La lealtad es un regalo muy caro y fino que no puede esperarse de gente barata. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula. ¡Bienvenida mi asistente! ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos y chicas de Smate de Octavorado. ¡Bienvenida mi asistente! Vamos a explicar el siguiente problema que ya se encuentra dentro del canal. Pero a petición de arroba Francisco Gallegos 4187. Según la imagen de nuestro video que aquí aparece la foto de la cuenta de este chico. Y aquí aparecemos nosotros como siempre de guapo ¿verdad mi asistente? Venimos nosotros y vamos a explicar lo que es este problemita. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora, recibimos un mensaje de este chico de que si le hacíamos el favor ¿verdad mi asistente? De que si podríamos explicar el literal K y el literal L más detalladamente para que le quede bien claro lo que es esta temática que ya se encuentra dentro del canal. Y como decía mi abuelito, porque es donde manda capitán, no manda marinero ¿verdad mi asistente? Si ellos lo están pidiendo, pues con mucho gusto lo vamos a hacer siempre y cuando nosotros tenemos el tiempo suficiente. Ahora, para reducir términos semejantes en un polinomio se realizan los siguientes pasos. Vamos a empezar primeramente con el paso 1. Se ordenan los términos semejantes. Identifiquemos cuáles son semejantes, mi asistente. Primero, nos vamos a dar cuenta, este Francisco, que este término es semejante con este. Porque los dos tienen XY. Y este término es semejante con este. Porque los dos tienen Y. Entonces, ¿cómo lo vamos a ordenar primero? Me dice este chico que tengo aquí a la par. Bueno, pues mi asistente, lo primero que vamos a hacer. Lo vamos a ordenar siempre en este caso. Este sería como primer término. Y como segundo término sería el que es semejante, que es este. Que sería más. Un medio. XY. Luego, vamos con este. Que tenemos más. Dos tercios. Y. Y este por último, que sería menos 3Y. Ya lo tenemos ordenado los términos semejantes. ¿Qué te parece, Francisco? No, hombre. Esto está chuladita, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahora. Como siguiente paso. Bueno. Marquémoslo. Se reducen los términos semejantes. O sea, que dicho de otra forma, hay que efectuar dicha operación. Como por ejemplo, al reducir estos dos, ¿cómo me quedaría? Vamos a trabajar estos dos aparte, Francisco. Lo vamos a poner por acá. XY más un medio XY. XY. ¡Ahora! Luego, esto aquí va a ser igual. La suma, o sea, el total de esta respuesta, siempre te tiene que dar XY. XY, XY siempre te va a dar XY. Según la letra que tenés. Y vamos a buscar cómo me quedaría entonces el número. ¿Qué me va a dar? ¿Cómo? No trabajas aparte. Aquí se se entiende que hay un 1 más y aquí un medio. Y lo vamos a hacer por método de la carita feliz, ¿verdad? Como que nosotros dijéramos. Aquí hay fracción, aquí no. Coloquémosle 1. Y vamos a decir, nosotros entonces, multiplicamos este por este. Me quedaría 1 por 2 es 2. Luego más, vamos, Francisco, este con este. 1 por 1 es 1. Luego, vamos, por esa razón se llama el de la carita feliz, porque aquí vamos a hacer la boquita, ¿verdad? Dame, asistente. Ahí lo tenemos. 1 por 2 es 2. ¿Y esto qué va a ser igual? Que nosotros digamos 2 más 1 es 3 medio. O sea que este número es el que vamos a colocar acá. Repito, al efituar esta suma, siempre te va a dar XY como resultado, porque estamos reduciendo esos términos semejantes. Y operamos los números aparte, o sea, 1 más 1 medio. Como aquí hay fracción, aquí no le colocamos 1 y aplicamos el método de la carita feliz, que aquí tenemos el desarrollo. Y nos dio al final 3 medios, que es lo que colocamos acá. Eso significa que si nosotros decimos cuál sería la respuesta. Bueno, al efectuar esta suma, reduciendo los términos semejantes, te va a dar 3 medio XY. Ahora, y si tú te fijas, Francisco, hace falta el de estos dos. Que ese piquetazo lo vamos a hacer por acá. Estamos dividiendo así para que no nos vayamos a enchibolar y que tú no te vayas a confundir. Ah, entonces decimos acá 2 tercio Y menos 3Y. ¿A qué va a ser igual? Bueno, ya tú ya sabes que al reducir estos dos términos semejantes, ya sabemos que son semejantes porque los dos términos tienen Y, siempre te va a dar como respuesta la Y. Y vamos a buscar ese número, ¿cómo, Francisco? Bueno, tenemos acá lo que es 2 tercio menos 3. Ahora, si tú te fijas, aquí hay fracción, aquí no, coloquemosle 1. Y siempre vamos a aplicar el método de la carita feliz. O sea, 2 por 1 es 2 menos 3 por 3 es 9 sobre... Vamos con la boquita, ¿verdad, mi asistente? Para completar la carita feliz, ahí lo tenemos. 3 por 1 es 3. Ahora, luego te quedaría, Francisco, como veamos, te quedaría 2 menos 9. Ese sería igual a menos 7 tercio. Que esto es igual a qué? Menos entre más, porque aquí se sobreentiende que es positivo este chico. Menos entre más da menos, te quedaría 7 tercio. Y es este el que vamos a colocar, ¿a dónde? Acá. Eso significa, Francisco, que al reducir estos dos chicos, que son estos, que son términos semejantes, al reducirlo, según lo que dice el paso 2, te va a dar como respuesta este término que es el que vamos a colocar acá. Y espero que con esta explicación, pues, ya te quede un poquito más clarito como el agua, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? O sea, de que esa sería la respuesta del literal K. Y para terminar de complacer a este chico, ¿verdad, mi asistente? ¿Qué te parece si explicamos el literal L? Bueno, pues, y lo vamos a hacer siempre de la misma manera. Como primer paso, Francisco, hay que ordenar los términos semejantes. Bueno, pues, identifique a vosotros, ¿verdad, mi asistente? Y allá, Francisco, se dará cuenta que este término es semejante con este, porque los dos poseen A al cuadrado. ¡A! Y también se dará cuenta que este chico es semejante con este, porque los dos términos poseen A. Entonces, lo primero que vamos a hacer, este, Francisco, dice que se ordenan los términos semejantes. Este sería el primer término. Este sería el segundo término, que sería más un tercio A al cuadrado. Este sería el tercer término. Y este sería el último término, o sea, el cuarto. No hay que perder de vista, Francisco, que este polinomio tiene cuántos términos. ¿Me damos? One, two, three, four. ¡Oh, my God! Very good, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad, mi asistente? Estamos aprendiendo a hablar inglés, ¿verdad? Al ratito vamos a dar clase de inglés también, matemática e inglés, ¿verdad? ¿Qué te parece? Ahora, teniendo ya eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como segundo paso, se reducen los términos semejantes. O sea, que tienes tú, Francisco, que efectuar dichas operaciones que se dan en los términos semejantes. Como por ejemplo, vamos a empezar estos dos chicos. Lo vamos a poner por acá. Más un tercio A al cuadrado. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Al efectuar esta suma, o sea, al reducir estos términos semejantes, siempre te va a dar como respuesta, Francisco, A al cuadrado, que sería la variable. Ahora, ¿qué número te daría? Veamos, tú tienes que hacer lo siguiente. Bueno, aquí se sobretene que hay un uno más un tercio. ¿A qué hay fracción? Aquí no. Le vamos a poner uno, Francisco, y luego vamos a hacer el método de la carita feliz. Bueno, pues siempre, de esta forma, multiplicamos. Uno por tres, ese va a ser igual a tres. Más, luego vas a hacer lo siguiente. Este con este. Uno por uno, ese va a ser igual a uno. Sobre, luego, Francisco, vas a decir, vamos a poner aquí la boquita, ¿verdad, Francisco? De esa forma tenemos la carita feliz. Uno por tres es tres. Luego, este es igual. Tres más uno es cuatro tercios. ¿Y qué significa eso? Eso significa, al reducir estos dos chicos, te dará como respuesta, cuatro tercios A al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora, eso significa que, al reducir estos dos chicos, te va a dar como respuesta, aquí lo tenemos cuatro tercios A al cuadrado. Ahora, vamos con estos dos chicos, ¿verdad, mi asistente? Bueno, pues vamos a dividir la pizarra para que Francisco no se vaya a enchivolar, como decía mi abuelito por ahí. Entonces, decimos lo siguiente. Estos dos chicos, menos dos A, menos un cuarto A. ¿Y esto A qué va a ser igual? Bueno, al reducir estos dos chicos, Francisco, te tiene que dar como respuesta la variable A. Eso a pura ley de la gallina, como decían abuelitos por ahí, algo en salvadoreño. No debe de faltar eso, ¿verdad, mi asistente? Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los números, que en este caso serían menos dos, menos un cuarto, ¿a qué va a ser igual? Como aquí hay fracción, aquí no, le colocamos uno, ¿verdad, mi asistente? Y vamos a multiplicarlo, siempre ocupando el método de la carita feliz. O sea, este por este, que nos vamos a dar cuenta, que nos va a dar menos dos por cuatro, es menos ocho menos. Luego, vamos, estos dos chicos, uno por uno, ese va a ser igual a uno sobre, vamos con la boquita, decía mi abuelito, y ahí tenemos lo que es la carita feliz, uno por cuatro es cuatro. Luego, ¿esto qué va a ser igual? A que nosotros digamos, menos ocho menos uno, ese va a ser igual a menos nueve, porque si no, si iguales se suman, y se mantiene el signo, sobre cuatro, y esto va a ser igual a qué? Menos entre más, da menos, y me quedaría nueve cuartos. Y lo vamos a colocar acá, Francisco, ¿qué te parece? ¿Y qué significa eso? Eso significa que al reducir estos términos semejantes, o sea, estos, nos da como respuesta, aquí lo tenemos, menos nueve cuartos, y de esa forma, Francisco, arroba Francisco Gallegos, cuatro mil ciento ochenta y siete, pues nosotros estaríamos, complaciéndote, como suscriptor, cinco estrellas, que te hemos identificado aquí con mi asistente, ¿verdad mi asistente? Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, les bendiga, y buena suerte con tus ejercicios. Chao.